Queremos exigir que sean elecciones en nuestro país, que sean las elecciones que están ya desde hace rato, que tenían que haberlas hechas, las que tocan este año y las que realmente hacen falta para cambiar la realidad de nuestro país. Queremos exigirle a todos los que están en estos momentos dirigiendo la mesa de la Unidad Democrática, a todos los partidos, a todos los dirigentes políticos que se hagan ya de una vez este mismo año las elecciones primarias generales, que se puedan elegir dentro de la mesa de la Unidad Democrática los candidatos a alcaldes, los candidatos a gobernadores y el candidato a presidente, porque sí, porque este año queremos elecciones y porque este año vamos a pelear nuestras elecciones, porque este año los jóvenes venezolanos vamos a atar en la calle. Desde acá, desde la Plaza Orión de Chacaito, nosotros vamos a salir a seguir protestando por lo que es la Avenida Libertador y esto es algo que ya se ha convertido en el pan de cada día. Las protestas que hacemos todas las semanas, las protestas que hacemos todos los días, en Venezuela se está protestando a lo largo y ancho de este país todos los santos días y hoy no es la excepción. Hoy los jóvenes de Primero Justicia vamos a seguir protestando todos los días, los jóvenes venezolanos, sin importar si militan o no militan en ningún partido, estamos todos los días en la calle luchando por el futuro que merecemos.